Bueno, buen día. Gracias por estar en este que para nosotros es como tocar el cielo con las manos. Ver que de a poquito esto se va haciendo realidad después de muchos años, porque no es la gestión nuestra, sino de muchos años atrás. Uno lo ha vivido como profesor, como hijo de profesor, y que siempre vamos a hacer el gimnasio, y que vamos a hacer, y nunca se hacía. Bueno, gracias a la gestión de Brasca, que hay que reconocer, porque todo este predio lo adquirió la gestión de Brasca, y a nosotros que pudimos avanzar en función de una gran, grandísima inversión que se va a hacer, que se está haciendo aquí adentro, esto es palpable, esto está ahí, ahora lo van a ver. Ya están montadas las tribunas del lado derecho del futuro gimnasio municipal. Así que nada, para mí es fantástico, es una moción inmensa. Yo les dejo la parte estrictamente técnica a Luciano, que es el que la maneja, pero la obra va avanzando a pasos firmes, así que esperemos poder estar terminando, según los plazos entre marzo y abril, esta primera etapa, que es tribunas y piso, para poder comenzar la segunda etapa, que es el techo y la instalación eléctrica. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir. Como decía Héctor y Camilo, bueno, estamos viendo el avance de obra de esto que, como bien decían, es una cuenta pendiente, tenía salto, me parece, en cuanto a los equipamientos, el equipamiento deportivo. Esto, si ustedes recordarán, es un predio que el municipio logró comprar de la quiebra de esta empresa y se comprometió a desarrollar como un verdadero polo deportivo, es decir, un polo donde distintas actividades puedan llevarse a cabo y el corazón de ese polo deportivo es este hangar acondicionado para hacer actividades cubiertas. Yo diría que además de deportivas, por supuesto, cualquier otro tipo de actividad que necesita el pueblo de Salto, que hoy no tiene un espacio público, gratuito y municipal acondicionado para hacer actividades, digamos, con cierta cantidad de personas. Así que, bueno, como decía Héctor, estamos esperando finalizar esta etapa alrededor del mes de abril de este año. Yo creo que quizás terminemos antes. Y, bueno, gracias a la colaboración un poco a la directiva que tenemos del Ejecutivo Municipal y la coordinación que llevamos adelante con las áreas, logramos que este año se incluya en el presupuesto de la Ley de Financiamiento Educativo y hago una especial mención a Cristina Patria, que está acá presente, para el financiamiento de la segunda etapa, que va a ser otros 10 millones de pesos. Y lo que ustedes ven ahora, que es la parte que está original, digamos, toda la cobertura, la envolvente del edificio y la cubierta, más las aberturas, se puedan, podamos, si sale todo bien, terminar el año con la envoltura del edificio y el interior finalizado. Nos restaría, sí, la instalación eléctrica y acondicionar los baños. Así que yo estimo que veremos si tenemos apoyo de Nación o provincia para avanzar con eso. Así que, bueno, nada más, contentos y esperando terminar la obra. ¡Gracias!